El primer trabajo que hicieron los compañeros de Saxe Bull yo creo que fue por el año 2001 hicieron una pequeña gira de presentaciones donde salieron de Chiapas y se venían tocando en distintos lugares hasta llegar a la Ciudad de México y parte de esas presentaciones las fueron grabando y llegando a México en el entonces Instituto Nacional de Higienista en el estudio Gabriel Saldívar se les dio la facilidad de hacer la grabación de un fonograma o de la mitad del complemento para llenar un cassette entonces una producción propia, una producción digamos artesanal aunque en el caso de la grabación fue totalmente en estudio la grabación profesional ahí pero la reproducción si se hizo de manera casera como un apoyo que dio el Instituto a los inicios de Saxe Bull entonces aquí yo creo que lo destacable en su momento es que ellos se preocuparon por buscar los apoyos adecuados aquí en San Cristóbal bueno de entrada hay un par de disqueras ¿no? nada más y esas disqueras no venden música de aquí bueno obviamente si ¿no? venden marimba, venden... pero de las nuevas producciones pues no, no está en su panorama se venden discos, no está tan fácil en general el mercado de discos no está fácil no estamos en la red ¿no? a mí no me gusta toda esta onda de manager y disqueras así como te digo el principal beneficiario de las artesanas es el intermediario así pasa en la música también ¿me entiendes? yo quise plantear un proyecto de autogestión de hacer de esto de las bandas y todo esto proyectos autogestivos ¿me entiendes? pero muchos chavos agarraron no que yo tengo mi manager y digo oye hay una tocada ¿quieren venir? no pues tienes que hablar con mi manager ah cabrón dije yo o sea que es tu administrador ya entonces es lo mismo quienes más se benefician de la ignorancia y del estancamiento de nuestras músicas son los intermediarios también por eso yo no he entrado con ninguna disquera hasta ahorita no he entrado porque ¿quién va a ganar más? ¿quién crees de mi música? ¿yo o la disquera? ¿quién crees? pues las disqueras mi idea es los discos que he hecho no los he hecho con disqueras son producciones independientes y de eso tengo mucho orgullo porque las he hecho con la mayor cantidad de herramientas posibles ¿no? y afortunadamente hemos logrado una calidad muy buena traducción algunos venden muy bien o sea bueno muy bien te estoy hablando de que llegan a desplazar dos mil tres mil copias que para como están los tiempos es muy bien ¿no? hay gente que se ve en facebook ¿no? piden el disco ¿cuándo sale el disco? pero esta esta es otra cosa que yo también estoy tratando de abogar con ellos de decirles que dejen de seguir en este viaje de que el disco es negocio una grabación ya no es o sea un disco ya no es negocio tiene tiempo que dejó de ser un negocio ¿no? ya no lo puedes vender bueno si lo puedes vender claro pero pero no o sea creo que deben de empezarse a abrir al rollo de que lo tienes que regalar ¿no? poner en internet y que y crear un público que a donde vayas a tocar ese público te siga no sé los ingenieros no quiero hablar mal de todos ¿no? porque hay unos que sí son muy rectos y la hora en que tocaste la hora en que tocaste si no pudiste llegar a la prueba de sonido pues bueno nos vamos a ir al aire hay veces que nunca hay prueba de sonido entonces ¿cómo no va a hacer prueba de sonido? tienes que checar y no cómo estás tú cómo está el equipo porque luego hay que la guitarra está muy baja ¿no? muchas de las cosas en los escenarios es que no respetan eso dicen ah es un grupo es otro grupo pon la guitarra y ya ahí se escucha bien sí está bien y luego se dan cuenta que si hay una calidad auditiva chingona ¿no? entonces luego a la hora ahí los estás como tratando de de configurar o están como checando todas sus movilidades pero lo que más se ha tenido es que no hay buen hay buen sonido pero hay personas que no que no este que no le dan la atención necesaria a la música sabiendo que es su trabajo pues musicalizar al grupo como ingeniero sonidos 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 a veces yo creo que también es una parte de discriminación creo también ¿no? por lo mismo que somos así chaparritos que a veces nos dicen no, que a feo nos regañan a veces cuando estamos probando sonidos entonces son burlados no sé me acuerdo que una vez me acuerdo que que evento fue que festival fue no sé si fue en el DF en Querétaro me acuerdo este se escuchaban bien mamones ¿no? y no o sea estaba el equipo estaba así ¿no? ya prueben el sonido me decían entonces empezamos a probar el sonido y vimos que ese boi no estaba ecualizado pero ya después este cuando se empezó a escuchar los requintos y el fisto y todo pues como crees eso me sorprendió creo ¿no? ya ya está chido principales problemas en los escenarios es que no le dan piensan ah es otra banda no les dan importancia si no eres una de las personas si no eres Juan Gabriel si no eres no estoy exagerando mucho ¿no? pero si no eres Raúl Ornelas si no eres este Carlos Macías si no eres luego nos ha tocado compartir así de que ellos se tardan 3 horas en la prueba de sonido así estos personajes que están muy impulsados por el gobierno de Chiapas y que si ya los conocen que son trovadores y que se tardan 3 horas ¿no? que tal vez uno le usea un wey afinando su guitarra y tal vez la batería de acompañamiento pero ese wey como es un divo se tarda un montón de tiempo luego nosotros ay saben que ya no da tiempo para la prueba de sonidos tienen 10 minutos ¿no? bueno una rola la probamos ya en corto y luego no respetan esos parámetros ¿no? han sido pocas veces que el sonido se ha escuchado bien en Cervantino pues la segunda guitarra no se escuchaba en toda la canción la segunda guitarra nunca se... siempre falla una canción entonces que falle una canción es como... si luego... y luego es el tiempo ¿no? media hora tocas ¿qué te alcanzan media hora? 4 o 5 canciones ¿no? si la primera falla puta ya te quitaste una oportunidad de que a la gente le esté gustando tu música ¿no? he sentido bicho raro porque inevitablemente de repente ellos empiezan a hablar empiezan a hablar 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 y yo no entiendo nada entonces con algunos de ellos les dije a ver vamos a hacer un trato vamos a hablar español porque yo no entiendo ¿no? y te dicen ahora sí, sí, sí y a los 10 minutos no, 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 no a veces obviamente entiendes que se están burlando de ti ¿no? en algunas situaciones y eso te pone en otra situación ¿no? porque dices chin ¿qué estarán diciendo? y sabes que igual y están haciendo cotorrea ahí de algo que... que... ¿no? físicamente, musicalmente son malos jajaja a mí me encanta como tocan y me... y... y... los he tratado apoyar y acompañar y aprender mucho de... de su forma de tocar la primera vez que nos metimos en un estudio estuvimos a punto de cancelar el proyecto ¿no? porque... no salía nada entonces... este... que... y esa es mi pelea con ellos que... que... que estudien que... que... practiquen, que hagan música loむ por aquí y se suficienta